Buenas amigos aquí le habla Jonah de Capital Toyota Ansela Morrigan y les quiero hablar del 2018 Camry XLE Hybrid. Cositas nuevas de este carro es aquí en el puro frente tenemos una cámara ahora que le ayuda a mantenerse a buena distancia de todo y una cámara nueva aquí en el windshield esto es un sistema de precolisión y un sistema que te ayuda a mantenerte en las líneas para que tú y tu familia estén verdad seguros aquí estamos adentro del 2018 Camry XLE Hybrid y tengo un par de pantallitas que son nuevas para el 2018 aquí enfrente mío tenemos una pantallita que te dice cómo está cerquita de todos los carros y una interfase nueva aquí llamada Entom 3.0 ahí te dice la eficacia del carro cómo estamos manejando el motor verdad cuánta batería tiene y tu navegación también amigos otra vez mi nombre es Jonah y estamos aquí en Capital Toyota en Ansela Morrigan y los invito a que vengan a manejar el Camry 2018 XLE Hybrid